ok amigos bienvenidos sean otro vídeo más y el día de hoy les vamos a llevar algo diferente verdad este vídeo se va a tratar ahora de pesca amigos como pueden ver estamos acá en un en un zanjón o laguna verdad entonces venimos a buscarle carnada a ustedes entonces acompáñenme a ver si puedo encontrar algo de pesquita mira vean amigos de esto queremos llevar miren para para la carnada verdad para ir a buscar pescado grande vamos a quitar esto porque hoy detrás de cámaras está el colocho amigos de así es mi tierra 502 suscríbanse ahí al canal de mi tío ahí el canal de se trata de de contenidos diferentes entonces ahí mi tío aldomero es el que graba entonces sigan el canal ahí dejen su like y su comentario verdad bien agarraste pero solo pesca yo quiero pupos pupito yo quiero miran tepocatas no ah no no con pabellón también se puede agarrar si compadre ajá bueno amigos hay suscriptores de acá del jabalí también que están allá en el norte verdad el famoso mamado los aguirre uno de los peralta también los hijos de tocho y yo creo que ellos también agarraban acá van en este sanjoncito que es de los garcía verdad aquí venían así de los gutiérrez y aquella parte es de los garcía aquí venían a agarrar pupitos para ir a la laguna no hay tampoco bueno voy a seguir sufriendo ya nos trae un pabellón hoy si cayeron pero vamos a ver pepesca vamos a llevar las pepesca mejor no queda de otra si no queda de otra solo de esos están caiendo pepesquitos pero acá no crecen tan grande como se seca rápido entonces no no deja crecer verdad el rillito ahora se seca rápido es mejor si lo llevamos ahorita para que no se mueran y el verano nada de pupos Alex son los tepocatis y pepesquitos mira estos son tapos menos son renacuazos ya creyeron ya ajá ya creyeron ahora son renacuazos aquí de este lado ay no nos vamos a otro lado mi compa no que decís que le caigo que le caigo oye si hay cacareas si de estos ven amigos de estos son los que necesitamos para la carnavi son los famosos pupos así le llaman va o butes también le llaman en otra región va esto es para agarrar los guapotes de ese tamaño o de la libra va si es cuestión de que tengas tengas suerte va para poder agarrarlos vos cabal ahorita vas a intentar también a ver que pase vos te desesperas siempre cuando no agarras vos te desesperas vos la primera vez que vine que nada al primero los angudos me comieron me picaron no te des suerte va con los chubis pues a ver vamos a ver hoy si si tenemos suerte bueno amigos acá continuamos para reanudar a este vídeo verdad entonces ahí habíamos pausado una parte verdad entonces acá estamos en este bueno terreno privado acá donde los Gutiérrez va bueno este terreno era de un mitivo que que en paz descanse amigos entonces acá era donde nosotros vivíamos antes del del huracán están vean y ahora no hay nada por allá pasaba la la carretera principal y nosotros vivíamos por donde están aquellos aquellos sauces vean amigos pero lamentablemente el huracán están hizo estragos en el en el 2005 soldado pues ya estabas viviendo acá vos no no estabas por acá todavía andabas por otro rumbo va y el día de hoy amigos no se nos acompaña ahí nuestro amigo nuestro buen amigo el soldado va bueno tu mero nombre es Milton va pero su sobrenombre es el soldado bueno es el famoso soldado verdad y el día de hoy decidimos verdad y venir acá a la pesca pero primero hay que agarrar la carnada verdad los los pupitos va ya que se agarra de esa forma con con el canasto verdad y también se agarra con pabellón verdad pero el día de hoy no no trajimos pabellón verdad ya llevas algo Milton ya para el gasto para el gasto dice si este fíjate vos Alex con unos 10 pupitos que lleva y agarra como unos 8 pescados fíjate ajá no falla fíjate este si tiene suerte quiero ver eso espérate espérate vean amigos esto es lo peligroso de esta área por acá de andar entre los pantanos y entre el agua miren esas cucarachas de agua es venenosa va soldado ay dios una calentura bárbara que le da bueno esto lo lo chileros como dicen los chapines va lo bonito de del campo verdad de de la aldea verdad de venir acá y darse los lujos y los gustos verdad porque en la ciudad no uno solo comprado hace el pescado va soldado la otra está como a como a 25 está la tilapia va soldado imagínate a 30 imagínense amigos de 25 a 30 está la libra de tilapia y es de de como se llama de pecera va como dicen de pecera entonces no tiene mucho sabor el pescado la verdad la tilapia pero entonces lo que hacemos acá en la costa es venir a agarrar los pescados pero para que se sienta así la adrenalina verdad y se dé uno el gusto baila y tenga la satisfacción de agarrar los pescados ahí va soldado lo que no hay mucho es pupo va busquemos otro lugar hombre de repente por ahí encontramos el otro lado bueno vamos a ir a seguir intentando buscar carnada amigos ya que es bien difícil acá buscar carnada bueno si agarramos hoy soldado fijo vamos a vender pescado va para el que quiera ahí vendemos pescado solo que a 25 porque ustedes están dando cuenta amigos de que no es fácil agarrar el pescado acá va primero hay que buscar la carnada y luego hay que meterse bueno casi que dentro del pantano va ahí mira ahí ve soldado hoy sí hoy sí hoy sí fijo una anaconda te vas a cachar ahí no de veras a veces hay ahí pues el famoso cantil de agua el cantil como se llama aquel delgadito que agarramos aquel día soldado frijolillo ajá cantil frijolillo el cantil sapo el coralillo y el coral también va del grandote el cacharro y la mochila simón buena onda aquí vamos a salir ahorita a ver qué pero aquí ahí andan los míos unos tiburones vean amigos mis tiburones andan por ahí si ellos se salieron de la playa ay no bueno amigos yo creo que hasta acá vamos a dejar este vídeo entonces ya les vamos a estar llevando otro más adelante donde estemos ahí intentando agarrar los pescados más grandes verdad porque si hay grandes entonces esperen a ver el próximo vídeo órale soldado órale órale colocho